De hecho, la dueña del bar dijo, no me dijo a mí directamente, pero le dijo a su hija, que era como la encargada. Le dijo, ese muchacho no trae nada, ¿eh? Cuando, la primera vez que me subí. Y luego, a los cuatro o cinco meses, me dijo la señora, yo le había dicho a mi hija que no traías nada y me sorprendiste, cabrón. Es que, ¿qué carajos? Ajá, porque sí, es un rollo de, sé que no me está yendo bien, pero me gusta. O sea, la paso mal, la pasas horrible, mira, cuando te amo la pasas horrible. Pero te gusta, ¿sabes? Es como algo nuevo que no conocías. Y cuando sacas, en esos tres meses, al tercer mes, sacas una risa y dices, ah, no mames. Me acuerdo la primera vez que alguien me dijo, ese chiste se me hizo cabroncísimo. Cuando, como a los tres meses. Y fue así que, ok. Y de ahí vas como agarrando vuelo, 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 hasta que le encuentras como la fórmula y ya encuentras tu voz y cosas así. Pero son cosas que todavía te cuestan un chingo. O sea, son cosas que te cuestan. Porque yo te digo, mi voz yo siento que la estoy encontrando apenas hace, ponle tú, Julio. Porque llegué en abril y en abril todavía venía, no sé cuál es mi voz. Porque vengo todo mareado de que llega a la Caja Popular. La Caja Popular era un lugar que yo escuchaba hace años que existía y no la conocía. Entonces, la primera vez que me subí, es como un escenario que a mí me impone mucho. Te imponía, claro. Entonces, súper nervioso, pero me fue bien. Me empezó a ir bien, pero seguía como... Hay veces que este chiste da risa y hay veces que este chiste no da risa. El mismo chiste, dos días distintos, uno daba risa, otro no. Y era porque no lo decía igual, porque me subía nervioso, me subía tal. Pero siempre por ti y no por el público. Sí, ¿no? Por mí, por mí. Porque he oído a comediantes como, por ejemplo, Zobotsky dice que muchos comediantes, muchas veces se pueden llegar a excusar de, no, traía un chistazo, pero el público no estaba apto. No, no, no. Siempre es... ¿Tú crees que siempre es culpa del comediante? Sí, sí, sí. Si no diste risa, no tiene la culpa al público, ¿fuiste tú? Sí, totalmente culpa del comediante. Si se sube, no da risa. Puede que se te haya ido el audio. Se te fue el audio y empiezas a gritar, oye. Hay forma de sacar risa, de arrancar, o sea, de donde sea. O sea, pero no, o sea, siento que si el público está ahí dispuesto a escucharte, o sea, mínimo, que si le hablas te voltea a ver y te escuche. Eso ya es ponerte atención. Ajá, sí, o sea, es culpa del público si todo el público trae audífonos, ¿sabes? Ah, claro. Ahí es culpa del público. Ahí ya es. Pero si hay la opción de que te escuchen y no da risa eres tú, y ya. Pero no me acuerdo que ahí vamos con todo eso. Sí, te digo que esta manera de aferrar también me pasa siempre. No te preocupes. Esta manera, de hecho, siempre que estás diciendo cositas, digo, le quiero preguntar esto, pero no. No, me tengo que esperar. Y creo que pasa mucho. Me ponen siempre en los comentarios, déjalo hablar o interrumpes un buen. Pero creo que es algo muy normal porque de verdad no se te quiere ir, pero estamos. Yo te preguntaba de los, o sea, es que muchos comediantes hoy de Slovowski, todos, todos, que pasan por este periodo en que no das risa. O sea, la pregunta era de qué manera te aferras, o sea, o qué te mantiene vivo para creer que eres bueno. Y tú me decías, sí, te gusta. Pero no hay algo más, o sea, hay algún factor, algo que tú sabes. Tú tienes la conciencia de que puede, o sea, de que aquí hay algo de que si lo sigues trabajando, puedes llegar a ser bueno. Es la risa que sacaste, si acaso. O sea, si alguna vez te subiste y sacaste una risa y ya, a eso te aferras. Es como en plan, o sea, que esta risa es por algo. Tengo que ver, dije esto, dio risa. Tengo que replicarlo varias veces para que ahora que me suban no sea una risa. O sea, todas las veces que lo repliqué. Claro. Y no es un rollo de que no estés dando risa y te aferres porque creas que eres bueno. Yo sabía que era malísimo. ¿En ese momento? Sí, yo, yo, algo que muchas veces me preguntan, oye, ¿qué necesitas para empezar a hacer comida en algún consejo? Y yo digo que lo primero la, lo primero es la autocrítica y lo segundo la constancia. La constancia se me hace como por del lado de la autocrítica. La autocrítica se me hace lo más importante porque yo luego veo a compañeros comiantes que se bajan, sacaron un aplauso. Y él, la rompí. Y dicen, me fue increíble. Y fue así como, güey, cinco minutos un aplauso. La neta no es increíble. O sea, te fue bien, oye, no tanqueaste. Pero sube la autocrítica para que la siguiente vez digas cinco minutos, diez aplausos.